Central FM Equilibrio. Acción, reacción y emoción. Deportes con Alejandro Reyes. Y está con nosotros aquí en el estudio de Central FM Equilibrio Alejandro Reyes y todos los deportes. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Beto, gusto en saludarte. Buenos días para todos. Te veo contento, se ve que el Cruz Azul ganó. No lo vi, pero ganó, dicen, ¿no? Jugó bien. Ahora es que ahí va, ahí va poco a poco. Mira, para mover un tren siempre es muy despacito el arranque, ¿no? Y ahora que están usando carbón, ¿no? Y que va a ser para el Tremaya. En esta 4T ya no es eléctrico, es con carbón, se tarda en carburar la máquina. Me quedo mejor con el gol del Chicharito. La verdad es que me parece que estuvo bien bueno. La historia del Chicharito es de estas clásicas, de que un mexicano lo vemos brillar y ahí vamos todos. Sí. ¿No? Todos. ¿Qué por qué se pintó el pelo de naranja? ¿Qué por qué le dieron ganas de volverse youtuber? ¿Qué por qué? ¿No? Entonces, esta historia del Chicharito de superarse cada vez que la adversidad se le pone enfrente, creo que es un ejemplo de la mentalidad y de la actitud. Por supuesto, no hay contados jugadores, y hoy podremos hablar de dos en el mundo, que han estado en la cima toda su vida. El Chicharito, perdón, y Cristiano Ronaldo y Messi. Y Messi, sí. De ahí en fuera los goleadores van, vienen, tienen una racha larga. Ciertamente, el Chicharito parecía que estaba desentendido de la actividad deportiva. Va cinco meses sin anotar para un delantero. Oye, un delantero que no anota en más de la mitad de una liga como la Premier, yo creo que hoy debe estar agradecido. Andaba muy distraído, ¿no? Creo que es un chavo que se distrae muy fácil. ¿Sabes qué? Creo a raíz de lo que se suscitó previo a Rusia 2018, ¿no? Que carajo, pensemos cosas chingón, tal, tal. Desde todo lo que hablaba. De ahí como que se vino una ola inmensa y Chicharito por no dejarse y por estar atendiendo redes sociales, críticas, tal, tal, todo. Se fue perdiendo, se casó, tuvo a su bebé ahora en el verano, se le vio en una forma física que nunca antes yo lo había visto. Yo tenía más panza que yo, el Chicharito, en el receso. Pero bueno, regresó, es su quincuagésimo tercer gol en la Liga Premier. El Chicharito es un ejemplo en muchas cosas. A muchos no les gusta, como siempre, pues si un mexicano lo vemos brillar hay que encontrarle el pero. Pero ha sido un jugador que ha puesto a México en un lugar importante en la Liga de España. Bueno, fue campeón con el Real Madrid. ¿Te acuerdas aquel gol contra el Atlético de Madrid? Me parece que en Champions. Por supuesto, en una semifinal de la Champions. Sí, sí, sí. Cayéndose y Cristiano Ronaldo le pasa la pelota y todo. Y ahí estuvo siempre el Chicharito. Y los goles en el match. ¿Sabes a quién me recuerdas? A Borja. Sí. Se aventaba. Quizá Borja tenía una detaja que tenía mucha nariz y anotaba hasta no la nariz. Se metía un gol con las pompis y el otro con el hombro y así. Digo, no era la mano de Dios de Maradona, pero Borja era muy alocado, pero siempre tenía ese costo de oportunidad para estar en donde tenía que estar. El Chicharito es igual. Hay muchos goles que si revisaron su carrera, le pegó uno en la espalda, me acuerdo perfectamente. En el Manchester United. Uno que estaba volteando a ver a su portería, un centro, y remata con la nuca y la mete. De esas cosas. Y luego otros cayéndose con el hombro. En fin, es un cuate que tiene una estrella, sin duda. Sí, de repente se pierden. Bueno, no es fácil, ¿no? Se lleva 10 años viviendo o vivía solo en Europa. Seguramente muchas cosas alrededor de su mente pasan, Pedro. Pero hoy afortunadamente creo que está aterrizado. Su bebé tiene un par de meses que nació. Todo esto hace una persona madurar. Y qué bueno, mira, ahí está. Primer gol en cinco meses en la Premier League, cosa que vale mucho la pena destacar. Hoy en el otro partido del otro mexicano, Raúl Jiménez estará enfrentando al Manchester United con el Wolverhampton en el cierre de la semana dos de la Premier League. Enhorabuena por el chicharito y ojalá sea el inicio de otra temporada exitosa. Exitosa para él, quiere decir, anotar más de 10 goles y con esto en la Liga Premier otra vez lo posicionaría. Hoy no es titular, lo fue el fin de semana porque había varios compañeros lesionados y Mauricio Pellegrini, el técnico sudamericano, le dio la oportunidad. Bueno, también en el fútbol europeo, para terminar con los mexicanos, no jugó Héctor Herrera en la Liga Española. Lainez jugó algunos minutos, perdón, no jugó con el Betis, Guardado estaba lesionado. El Barcelona pierde por primera ocasión en un partido inaugural en 10 años. De ese nivel era el dominio o es el dominio del Barcelona en esta última década, Pedro. Que en 10 años solamente el del fin de semana es el que perdió ante el Athletic de Bilbao. Y el Real Madrid ganó y entonces, bueno, pues todos los merengues están ilusionados con el inicio de su equipo. Se queda Gareth Bale, James Rodríguez también parece que se mantiene, está en buen momento Karim Benzema. En fin, las cosas con Zinedine Zidane parece que tienen otro tener. Como parece también en el fútbol mexicano que hay otra actitud y otra posición a los gallos blancos del Querétaro. Fíjate, Pedro, en estos últimos años increíblemente el fútbol mexicano no ha generado que empresarios que no han estado en este medio durante mucho tiempo estén interesados en invertir. Entonces, el caso del Atlas primero fue cedido a Grupo Salinas de TV Azteca. Las cosas no funcionaron, la gente terminó muy molesta porque no solamente no llegaban buenos refuerzos, el equipo no funcionaba. Y entonces Grupo Salinas le vende el equipo a Grupo Orley de Alejandro Iraragorri. Y con esto Alejandro se convierte en uno más de los propietarios que tiene dos equipos. Y este tema de la multipropiedad que no es bien vista, pero no porque exano quieran, sino porque no hay más empresarios que estén. Y el tema del Querétaro, así ha sido, la empresa propietaria de los Gallos Blancos, que es Grupo Ángeles, ha tenido problemas serios económicos y están buscando desprenderse o estaban hasta el inicio de la temporada y tenían un acercamiento con Grupo Caliente de Jorge Hank. ¿Cuál era el acuerdo hasta ahora? Que no sabemos si es oficial porque no lo han hecho así, pero sí en negociaciones. Es que poco a poco Gallos Blancos se fuera pasando a Grupo Caliente. Ahora, como están las cosas y van bien, quién sabe qué decisión vayan a tomar en el fútbol mexicano. Poca Redondo nos hace un resumen de lo que fue esta jornada. Gallos y América, superlíderes del fútbol mexicano y también ya dos técnicos echados en la Liga. Paco, buenos días. Alex, muy buenos días. Un placer saludarte a ti y los amigos de Central FM Equilibrio. Con Gallos de líderes del torneo Apertura 2019 y los heces de los técnicos José Luis Sánchez Solá del Puebla y Javier Torrente del Morelia, cerró la quinta fecha de la Liga MX. Los queretanos derrotaron 2-0 a Juárez para afianzarse en el liderato. Habla el técnico Víctor Manuel Bucetich. A pesar, lógicamente, que teníamos un elemento de más y supimos sacar el beneficio de ese hombre de más, el equipo fue paciente también, pero fue muy insistente lo que es hacia el frente hasta que logramos las dos anotaciones. El América se ubica en el segundo lugar del campeonato tras vencer apuradamente 1-0 al Morelia. Por los michocanos ya fue despedido Javier Torrente. Habla Miguel El Piojo Herrera. Si este equipo gana aún así, está bien. Entonces, cuando llegue la demás gente y cuando recuperemos a los lesionados, por supuesto, el equipo va a estar bien. Entonces, nuestra idea es que el equipo siga ganando, ¿no? Y seguiremos trabajando, a veces jugando bonito como le gusta a la gente y convenciéndolos y a veces con un partido no muy bueno como el de hoy, pero sumando tres puntos. Santos es tercero, pese a su derrota de 3-0 ante Necaxa, que es noveno. Tigres es cuarto luego de empatar a un gol con San Luis. Pumas se impuso 2-0 a Veracruz para ubicarse en el quinto peldaño. Los escualos llegaron ya a 31 partidos sin conocer la victoria. Habla el técnico de los universitarios, Miguel González Michel. De los cinco partidos que hemos disputado en este campeonato, excepto en media parte en Tijuana, lo demás creo que estamos en una línea ascendente. Rallados derrotó 2-0 al Toluca, se tambalea la continuidad de Lavolpe. Atlas está en el séptimo lugar, pese a caer ante el conjunto de Cruz Azul 2-0, que es octavo. La Chivas le dieron batalla al conjunto de León y terminaron perdiendo cuatro goles a tres. Pachuca golea 4-0 al Puebla y fue destituido José Luis Sánchez. Álex, la información, te mando un abrazo, excelente inicio de semana. Muchas gracias, Paco. Saludos a la gente en Toluca. Ricardo Antonio Lavolpe, desde su llegada al fútbol mexicano y sobre todo como técnico, se ha caracterizado por hablar extraordinariamente de fútbol. Pocos como él, pero lleva casi 15 años sin pegar una como técnico. Yo creo que será el próximo, si no le ganan a la América, por cierto, en la siguiente jornada del fútbol mexicano. Y Tomás Boy, Tomás Boy en Chivas, este es el deporte, uno de los deportes con mayor antigüedad, pero reglamentado desde por ahí 1860, se comenzaron a crear las reglas del fútbol a nivel mundial. Uno de los deportes que fue los últimos en aceptar la tecnología fue el fútbol. Y entonces, ahora que están las repeticiones, que los árbitros pueden ir a revisar las veces que quieran el monitor, porque no están seguros de una decisión, pues ahora Tomás Boy dice que ya le parecieron muchas. Obviamente las Chivas perdieron y no le gustó, pero el tema este de estar revisando, pues por mí que la revisaran 25 veces, si nos va a permitir tener un fútbol más limpio. Limpio en el sentido de que los árbitros se pueden equivocar, pero la repetición te permite recomponer. En el fútbol, me estaba pensando, Pedro, miren, en el béisbol hay cuatro umpires, en el fútbol americano hay nueve referis, en el básquetbol que es 20, 22 metros de largo hay tres referis, y el fútbol mexicano y el fútbol en general tiene uno. Cuando es uno de los deportes donde corren más y oye el aspecto físico… Uno y sus auxiliares, ¿no? Sí, pero el que toma las decisiones es el árbitro, y en el básquetbol tú los ves corriendo a la par de los basquetbolistas. Entonces, este tema de si la tecnología debe de entrar o no, pues entre más mejor, por supuesto. Obviamente a Tomás no le fue bien con las decisiones arbitrales y ya salió a decir que no sean tantas repeticiones, porque nos afecta un poquito. Es que luego es difícil para algunos adaptarse a cuestiones más precisas. ¿Te acuerdas cuando empezó a darse el marcador del tenis cuando la bola era raya o estaba afuera? El ojo de halcón. Yo cuando vi eso por primera vez dije, no puede ser, no puede ser. Pues es perfectamente… es láser. Es láser. Y en el tenis hay siete árbitros, el juez de silla más otros seis que están revisando cada punto de la cancha para tratar de dejarle menos al ojo humano y a la velocidad con la que un saque de 200, pues a lo mejor uno no lo ve, pero entre tres ya pueden tomar una decisión. Entonces, este tema del fútbol es muy complicado. Oye, pero no quiero dejar de mencionar que este viernes arrancan los Juegos para Panamericanos. Este tema del deporte adaptado en México y en el mundo cada vez crece más. México es potencia a nivel continental. Es el segundo en el cuadro de medallas de la historia de Juegos para Panamericanos. Y aquí, al igual que lo hicimos en los deportistas convencionales, también estaremos pendientes de lo que pase con todos los atletas. Tema que también pensé el fin de semana. ¿Cuántas críticas recibieron o ha recibido el proyecto Teletón en México? Muchísimos. Hoy, de 184, son casi 15 atletas que hoy conforman la delegación que va a Lima, que han surgido de un proyecto de Teletón, porque ahí inician su rehabilitación del problema físico que les haya tocado y optaron por el deporte para dedicarse en cuerpo y alma. Son grandes historias. Más allá de que sean grandes deportistas, son seres humanos que superaron la adversidad que les ha puesto la vida, la aceptaron y le echaron para adelante con ganas. Y los hubieras visto llegar. Sí, me imagino. ¿Cómo llegaron y cómo salieron? Sí, 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 son historias increíbles. Omar Oliver nos cuenta de la delegación mexicana que ya una parte está en Lima. Omar, buenos días. Hola Alejandro, auditorio de Central FM, buenos días. Partió el primer contingente de la delegación mexicana que participará en la sexta edición de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y que iniciará actividades a partir del próximo viernes. Entre los nombres que encabezan la lista de la selección nacional y ya se encuentran en la capital peruana, destaca la figura de María de los Ángeles Ortiz, multimedallista en Juegos Paralímpicos y Campeonatos Mundiales de la Especialidad, así como actual poseedora del récord mundial en impulso de bala, quien buscará la hazaña de obtener su cuarto título continental en forma consecutiva. Es la voz de María de los Ángeles Ortiz. Ya esperando el momento podamos representar dignamente a nuestro país, a nuestro México querido y lograr la cuarta medalla de oro para México. Es lo que vamos buscando y estamos ya instalados, así que venimos con toda la garra, venimos como siempre con toda la ilusión que mueve a un deportista a llegar a esta justa magna como lo son los Juegos Parapanamericanos. La tabasqueña vecindad en Veracruz, quien impuso récord mundial en la categoría F57 en marzo del año pasado con un registro de 11.16 metros en Dubái, competirá el próximo lunes en Lima antes de regresar a los Emiratos Árabes Unidos en el marco del Campeonato Mundial en el mes de noviembre, cuando busque su pase a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Ángeles Ortiz, sin duda una de las cartas más fuertes de la delegación mexicana en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Regreso contigo Alejandro, buen inicio de semana. Muchas gracias, Omar. Enhorabuena, Abraham Anser. Está teniendo un cierre maravilloso en el PGA Tour. Y Pedro, ya para despedirnos, un saludo a la gente de los Diablos Rojos. Estuve el fin de semana en el parque, en la otrora guerra capitalina, la guerra civil Tigres-Diablos. Qué gran ambiente. Había una cantidad de niños impresionante, felices, música, divirtiéndose, cosa que en el fútbol ya es cada vez más difícil, porque le meten gol a tu equipo y te enojas y te desquitas con el de al lado, como irracionales. Pero el béisbol ambientazo, y entiendo así es en todas las ciudades de este país. Es un deporte que no hay que perderlo de vista porque está con sus problemáticas, pero ahí va, como siempre, respondiendo. La convivencia en las tribunas es maravillosa. Es increíble el ambiente del béisbol. Y los tacos de cochinita ayudan mucho. Y con una cerveza. No, hombre, ya estuvo mi sábado hecho. Ya con eso quedé listo. Te mandan muchos saludos, Pedro. También ya todo el equipo de Central FM. Muchas gracias. Que te van a invitar a lanzar una primera bola. A ver si la llevo al home. Bueno, te acercas tantito. Y fíjate que me gustaba mucho este… ¿El béis? El béis, sí. Aquí en los campos de la Colonia del Valle, cuando eran campos, te hablo de… Todavía estábamos… Por ejemplo, me robaba yo la segunda base y llegaba un dinosaurio antes que yo. El T-Rex. Un búfalo. Un tiranosauro rex. Un búfalo, un búfalo. Bueno, en realidad quería decir mamón. Vamos a hacer una pausa. Ahora regresamos. Hace como 10 mil millones de años. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias, Alex. Buenos días, semana para todos.